Buenos días, muchas gracias. ¿Qué va a pasar el domingo? El domingo va a ser un día donde se puede soñar. ¿Por qué? Porque el planeta de los sueños va a estar de alguna manera en nuestro horizonte. Entonces Neptuno se va a encargar de que los sueños se hagan realidad. O sea que todos tenemos que soñar y de alguna manera trabajar mucho este domingo para recaudar lo que necesitamos. Les cuento, la luna hoy en el signo de Capricornio va a estar dando seguridad, estabilidad y logros a todos. Entonces, bueno, vamos de alguna manera proponiendo cosas para que esas cosas se concreten. ¿Qué pasa con Aries? Aries, hoy la luna te favorece en tus logros, en tus objetivos, en el logro de tus objetivos. Tu carta es el 6 de varas y el 6 de varas lo que está diciendo es el éxito frente a las cosas que vos querés. Se va a concretar algo que estás necesitando y de alguna manera vas a poder, no sé, ponerte muy feliz por ese logro. ¿Qué va a pasar con Tauro? Excelente momento para avanzar en lo profesional. Lo profesional te va a permitir estar muy bien y lo profesional sobre todo te va a permitir también hacer un viaje. Tu carta desde el día de hoy es el Rey de Copas. El Rey de Copas habla de estabilidad emocional. Todo lo que tiene que ver con tus emociones realmente va a estar estable, te va a dar seguridad y te va a hacer sentir mucho mejor. ¿Qué pasa con Géminis hoy? El día de la oportunidad, el día de la suerte, el día de la fortuna, cosas que suceden, va a ser un día similar al de ayer, va a haber cosas que te van a sorprender. Y tu carta es el 7 de varas, dice que en este momento hay que competir. Hay competencia y la competencia hay que aceptarla y darte cuenta que tenés que hacer cambios. ¿Qué pasa con Cáncer? La luna la tenés enfrente, por lo tanto, afecta todo lo que es tu vida de vínculos, tu vida de relaciones. Ahí está tu pareja, ahí están las personas con las que vos compartís el día. Y tu carta, que es el Rey de Oros. El Rey de Oros asegura algo concreto. Es probable que si lo que estás armando hoy es una asociación, esa asociación va a tener gran crecimiento económico. Y si lo que estás armando es una pareja, esa pareja va a estar sumamente estable. ¿Qué va a pasar con Leo? Es probable que hoy te sientas agobiado, cansado. Un rato más, ya mañana la cosa va a cambiar, pero por hoy te vas a sentir con exceso de responsabilidad y tener que estar en 50 lugares a la vez. ¿Qué pasa con tu carta? Que es la justicia. Habla de firma de documentos, de papeles, todo lo que hay que hacer con papeles, con documentos. Tal vez un contrato, tal vez puede ser la compra de un vehículo. Todo lo que hay que firmar hoy te va, de alguna manera, a ocupar tiempo y espacio. ¿Qué pasa con Virgo? Día de romance, día de conquista, día de creaciones. Es el día de los amores, entonces hoy aprovechar el día en eso. Y tu carta es al Rey de Espadas. Es probable que quieras hacer un corte con algo o con alguien. Hay algo que vos querés cambiar y bueno, hay algo que hay necesidad de cortar o cambiar. Libra, la casa, el hogar, la familia. La familia te necesita. Tenés que estar sumamente pegado a tu familia. Y aprovecho en este momento mandar un beso gigante a mi papá que hoy cumple 75 años. O sea que un beso para Lacho desde acá. O sea que hoy es un día de familia porque voy a la casa de papá a comer, por supuesto. Ahí va, vamos todos a casa de papá. Acá, la templanza. ¿Qué pasa con la templanza? Ahora, la templanza nos está diciendo que hay, sí, está la templanza, nos está diciendo que hay una llamada, una comunicación, algo que te va a hacer comunicarte con alguien que vos estabas esperando. La comunicación es que la comunicación fluye fácilmente. Entonces hoy lo que vos tengas que decir va a ser mucho más fácil, va a ser mucho más, este, sí, fácil, tal cual. ¿Qué pasa con Scorpio? El día de los pequeños viajes, el día de la venta. Entonces, si tenés algo que vender, si tenés algo que promocionar, si tenés algo que decir a los otros, hoy es el día. Si tenés que escribir ese mensaje que no te animás, que lo escribís y que lo borrás, mandalo que hoy es bien recibido. Tu carta, el carro. Avance, hacerte cargo de tus cosas, avances importantes, cosas que realmente te llevan a un lugar muy interesante, cosas que realmente te van a hacer que vos logres conquistas que en otro momento no hubieras podido lograr. ¿Qué pasa con Sagitario? Tu día de la plata, Sagitario. Entonces, hoy hay que trabajar la economía y hay que trabajar la plata. Tu carta es la carta de la muerte, algo que se termina para dar paso a alguna cosa nueva. Hay buenas oportunidades, hay oportunidades que son realmente maravillosas. Y tu carta, y bueno, y tu carta era esa, y chao. ¿Qué pasa con Capricornia? La luna te está visitando. Hoy es un día con luna de tierra, por lo tanto, todos aquellos que tienen su cofre verde tienen que aprovechar a poner monedas, hojas de laurel o los saquitos de azúcar. Tu carta es el caballero de varas. El caballero de varas asegura una conquista nueva. Puede ser una conquista a nivel personal o una conquista a nivel emocional o laboral. Acuario, sin embargo, tenés que tener cuidado porque hasta que la luna no entre en tu casa, ya mañana vas a estar mucho bien, mucho mejor, pero hoy todavía tenés que fijarte muy bien lo que haces. O lo que decís. Tu carta es el 9 de copas, es la felicidad. Hay una muy buena noticia que tenés, pero que todavía no podés compartir. No está bueno que le estés contando, o sea que manténete con calma. Y Pisis, hoy tenés muy buenas noticias de amigos que vienen soluciones, tanto a nivel emocional como a nivel económico. Muy buen momento para comprar algo, si es que tenés que comprar algo. Y la carta es el juicio final que está hablando de alguna manera de una gran evaluación. Si tenés que dar una prueba, si tenés que dar un examen o si tenés que hacer algo, esa es la carta indicada para el día de hoy. Yo les recuerdo que si ustedes envían la palabra tarot al 9080, todos los días reciben en su celular la carta con el video. Y en el 5004 tu signo, y ahí vas a recibir todos los días la predicción del signo tuyo. Yo les digo hasta mañana y ustedes siguen como de Uruguay. ¡Gracias!